Y sí, llegó el doctor, y llegó el doctor para poner orden estas fiestas de fin de año, porque viene con muchos excesos. Marito Vega, buenos días. ¿Cómo andás? Llega fin de año, diciembre, y comenzamos a despedir el año, se empiezan a juntar todo el mundo, así que bueno, tenemos que mostrar un equilibrio. Moderación sería la palabra clave para esta columna. Moderación y un poquito de equilibrio en lo que serían los festejos y la cerrada de año. Despedida de año, che, ya nos vamos a juntar, y terminás juntándote todas las semanas. Todas las semanas, todos los días, como si fuera que el año no va a seguir la vida después del 31. Y ya se nos pasó, tendríamos que haber empezado en octubre, a ver. Diciembre, salud plena, para celebrar, digamos, para equilibrar los excesos. Primero empezamos con la alimentación. A ver. Los tips te vamos a dar ahora, por ejemplo, alimentación equilibrada. Mantener una dieta balanceada no significa deprivarse. Tenemos que tener, digamos, hacer una elección de qué vamos a comer, dividir los platos, pequeñas porciones, tratar de programar el día. Hay que recordar que la salud comienza en el plato. Bien, en la organización del plato. En la organización del plato. ¿Y la porción es clave acá también? Las porciones son clave. Por ejemplo, no comer en el picoteo, servirse en un platito, que ya nos va a explicar nuestra nutri, y tratar de comer de manera organizada. Ahora, la hidratación. Es fundamental. La próxima placa, por favor. Es fundamental que la hidratación, el agua, es importantísimo para el funcionamiento de nuestro organismo, para diferentes funciones. Tenemos que estar hidratados. Por lo tanto, nosotros en este diciembre, sobre todo, tenemos que estar con el calor, más los festejos, más las bebidas alcohólicas. Es importante que nos equilibremos en el tema de la hidratación, tratando de estar en las fiestas, ahí como están brindando, alternar con incorporar el agua en los festejos. Marito, el agua y el alcohol, ¿siempre un vaso y un vaso es lo recomendable, es lo ideal? Sería lo ideal, un vaso y un vaso, y rapidísimo, está yendo al baño y de vuelta, pero sí, se recomienda. Y alternando un vaso de alcohol, un champancito, agua. Tome nota, tome nota. Sí, amo. Que tome nota la gente, sí, amo. Ahora, mantenimiento, no tenemos que en diciembre mantener el movimiento. Esto sobre todo es importante, si el día, esa noche anterior, ha sido fuerte, digamos, la despedida, es importante que salgamos a caminar, a hacer deporte, a hacer algo controlado para, digamos, para el ejercicio que hicimos, no, la salida que hicimos la noche anterior. No, voy a tener que correr una maratón, sino me acostaré a las 4 de la mañana. Sí, sí. O sea que en diciembre nos tenemos que mantener el movimiento. La próxima placa, por favor. Bueno, gestión del estrés. Esto es importantísimo porque acá es fundamental lo que nos pasa en diciembre. Tenemos que planificar y organizar nuestra semana. Si nosotros tenemos que trabajar, tenemos que salir a la noche para el festejo, todo eso, tenemos que planificarnos para que no nos agarre el estrés, los nervios y la ansiedad de ese programa que tenemos en Sanón. Ahí nos bajan las defensas de movilidad. Ahí nos bajan. Por ejemplo, Renzo usó un... Ahí nomás se cambió la ropa, no se estresó, ya tenía, estaba todo preparado. Tiki. Planificación y organización de la mano del señor Rosa Puches. Planificado y organizado desde las 4 de la mañana. Establecer límites. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Uno dice sí, sí, el martes a la noche nos vemos a la cena, sí, después el martes a la noche, sí. No, planifiquemos. También es tiempo para uno mismo. Es importante que nosotros nos sirva este tiempo para estar con uno mismo, pensar en lo que es diciembre, en lo que pasó el año, tener una práctica, la gratitud, estar feliz de lo que vivimos y ver de manera positiva cerrando el año. Marito tiene que ver con esto, con ser más amable con uno mismo, ¿no? Muchísimo más amable con uno mismo. Y la desconexión digital. Dejemos, dejemos el celular ese. Vuela, vuela el celular. Hay que empezar más con las relaciones humanas, cerremos el año sin los celulares, sería buenísimo. Ahora, el descanso, es fundamental el descanso, es parte, es parte fundamental de nuestra rutina. Es un sueño reparador, es esencial para la salud mental y física. Tenemos que establecer una rutina de sueño apagando los dispositivos, donde tengamos un ambiente donde realmente podamos descansar. Desconectar real y físicamente. Real y físicamente. Ahora, llegamos al equilibrio festivo. Este mes está lleno de luces, celebraciones. Recordemos que la verdadera riqueza es en cuidar nuestra salud y nutrir nuestra paz interior. Que nos impiden a disfrutar de momentos especiales con serenidad, agradecimiento y amor. La verdad que me encantó esta frase, por eso la estoy poniendo acá, donde debemos cerrar el año de manera agradeciendo, con amigos y pensando lo bueno y lo que aprendimos y lo positivo de todo este año. Lo esencial, Marito. Y la verdad me encantó la columna de hoy. ¿Dónde más la podemos encontrar? La podemos encontrar. Me puedes encontrar por WhatsApp al 381-580-8862 o en las redes sociales como Doc Mario Vega. Moderación, equilibrio y desconexión. Esta columna también en nuestras redes del 8. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias.